¿Qué tal amigos de En Tiempo Comunicaciones? En este momento arrancamos con la información más importante, recuerda, el día de hoy grabando en directo desde Ricafeta, acá en el centro de esta ciudad hermosa de Tehuacán, a un costado de Catedral, una vista magnífica para que vengas a consumir simplemente productos como los que tenemos en este momento, recuerda, un flotante de vainilla o también podría ser de limón, así como sándwich increíbles para pasarla en compañía de la familia, en compañía de la pareja o simplemente venir solo a leer un libro y tomarse también, ¿por qué no?, un café. Mi nombre es Raúl Hernández Luna y a partir de este momento comenzamos, te invito, ¿para qué te quedes? Comenzamos sin más preámbulo con la información al respecto, te comento que a inicio de semana estuvo presente acá en la ciudad de Tehuacán el director general de Infonavit, David Penchina, el gobernador del Estado de Puebla, Antonio Gali Fayette, para poder inaugurar el centro de servicios Infonavit. Este lugar ubicado en la calle 2 Oriente número 136, el cual busca y sigue el objetivo de poder brindar el mejor servicio a todos aquellos que puedan realizar un trámite o puedan realizar algún crédito a todos los derechohabientes, te comento, pues equipado con la más alta tecnología y sobre todo el capital humano necesario para poder brindar este servicio de calidad. Seguimos adelante con más información, recuerda que el día de hoy grabando en directo desde las instalaciones de Ricafet, de la finca a tu mesa, acá en el centro de esta ciudad, a un costado de catedral, para poder también disfrutar de excelentes productos que solamente acá en Ricafet les gusta consentir. Te comento ahora que también en la semana estuvo presente una manifestación por parte de lo que es el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento, en el cual pues exigían que las vacantes que hay por parte de las personas que son jubiladas o pensionadas se otorgaran nuevamente a los agremiados. A este caso, la regidora de Hacienda, Norma Flores, indicó que es lamentable, que lamenta que el actuar por parte de estos trabajadores del sindicato, ya que perjudican a toda la gente que hace los trámites necesarios día a día en estas oficinas de desarrollo urbano, a lo cual también indicó que por parte de la postura del área es de que no se otorgarán estas vacantes a los agremiados, simplemente se otorgarán a lo que son ya el personal de confianza que se tiene para ocupar estas vacantes. Y sobre todo te comento que ante esta situación también indicó que el único propósito es no generar más gastos en lo que es el pago de los salarios. También te comento que este jueves por parte de la Arquidiócesis, el vocero de la Arquidiócesis Primada de México, indicó que el padre José Miguel de Machorro Alcalá perdió la vida, todo esto al presentar un severo cuadro de muerte cerebral, todo esto ante el ataque ocurrido el pasado 15 de mayo en la Catedral Metropolitana. Seguimos adelante con la información desarrollada a lo largo de toda esta semana, recuerda el día de hoy grabando este resumen semanal y los amigos de Ricafé te invitan a disfrutar de excelentes productos que solamente tenemos para ti. Recuerda, pues así como lo tenemos en lo que es barra fría y barra caliente, puedes disfrutar de un excelente afogato, así como un pastel milocas excelente para pasarla en compañía de la persona que tú quieras. Te comento ahora también que a lo largo de esta semana, en la información que pasa en Tehuacán y toda la región, ante las últimas olas de inseguridad que se ha visto y también por parte de estos taxis piratas que andan circulando en toda la entidad, lo que es el dirigente de la CTM de esta región, Fermín García Merino, indicó que se pedirá ante la Secretaría de Infraestructura y Transportes, así también como Contraloría del Estado, para que se puedan realizar diferentes operativos en la ciudad, para que puedan sacar a estos taxis piratas de circulación que afectan seriamente a toda la sociedad y también que pues cada día va en aumento. Y porque a Ricafé le gusta consentirte, recuerda, increíbles promociones para ti, te puedes llevar un emparedado de jamón y queso más un refresco de cola o bien un emparedado de salami, queso y jamón más un refresco a un increíble precio, ven y pregunta por las promociones que tenemos para ti. Ahora sí, te invito para que el día de hoy, sábado y domingo, disfrutes de la Feria Anual 2017 en Santiago, Miahuatlán. Recuerda, diferentes actividades, diferentes artistas, agrupaciones y el cierre el día de mañana domingo con la fiesta taurina, recuerda, en Santiago, Miahuatlán. Y hasta acá la información más importante en este resumen semanal, recuerda visitar Ricafé, acá en la Primera de Morelos, número 205, a un costado de Catedral. Y también para que Ricafé lo puedas llevar hasta tu hogar, recuerda que también tenemos a la venta café, a mayoreo y menudeo solamente de esta grandiosa cosecha que Ricafé tiene para ti, desde medio, un kilo, hasta la cantidad que tú quieras. Mi nombre es Raúl Hernández Luna, no me resta más que desearte un excelente fin de semana, recuerda, los cortes informativos diario de lo que es lunes a viernes en punto de luna de la tarde con tu servidor, y también en tiempo con Yomara Pacheco y Rodrigo Bustillo. Nos vemos el próximo fin de semana. Normalmente, en una nueva sucursal, pues estando un poquito más cerca de todos y cada uno de nosotros, barra fría, barra caliente, diferentes emparedados que tiene para ti, promociones, incluso si puedes también llevarte todo esto que tienes en Ricafé, este excelente café, lo puedes hacer a través de la venta a mayoreo y menudeo, desde medio kilito hasta un kilo de café para poder llevar y disfrutarlo propiamente en casa, aún no es así, Belén. Por supuesto, seguimos invitando a todos los seguidores de Tiempo Comunicaciones a que vengan aquí a Ricafé a degustar un pastel de mil hojas como lo está haciendo mi compañero Raúl, o un riquísimo afogado. Así es que ya lo sabes, sigue la página de Tiempo Comunicaciones, los cortes que tenemos para ti y por qué no vengan a disfrutar en familia, con la pareja o solo, solamente acá a Ricafé de la finca a tu casa.